La aparición de la iluminación LED transformó al universo de las lámparas. Pero las ventajas todavía hoy son bastante desconocidas. Aún en la actualidad existen en el mercado tres tipos de lámparas. Las de tuxteno, las florescentes y las LED. Las incandescentes, que son las más clásicas y recordadas, utilizan el mismo mecanismo desde hace 150 años. Funcionan a través de una pieza de metal, que es en este caso un filamento de tuxteno. Alcanza una temperatura muy elevada que produce un destello luminoso. Se utiliza tuxteno porque tiene la particularidad de alcanzar temperaturas extremas sin fundirse. El problema es que toda la energía que consume la lámpara solo refleja el 10% en forma de luz y el resto en calor. Es por esto que estas lámparas queman al contacto. Una treintena de países han prohibido este tipo de lámparas, incluyendo a la Argentina, en donde no pueden conseguirse ni siquiera en las viejas ferreterías. La vida útil de la lamparita de tuxteno es de entre 1000 y 2000 horas, equivalentes a entre 5 y 8 meses. Las bombillas florescentes, por otro lado, funcionan mediante reacciones químicas. En general, están compuestas de vapor de mercurio a baja presión y de fósforo, que una vez estimulados por la electricidad, produce ondas ultravioletas que generan que la lámpara alumbre. El resultado es una luz blanca y pura que se aprovecha en un 70% de la energía que consume. El gran inconveniente con esta tecnología es que es altamente contaminante y nociva para la salud. Si una lámpara se rompe, puede liberar hasta 4 gramos de mercurio, cantidad suficiente para contaminar 18.000 litros de agua. Además, algunas no quedan cubiertas correctamente por la capa de fósforo y dejan pasar rayos UV, sumamente peligrosos para la piel. Sin embargo, estas son consideradas generalmente las lámparas más modernas y están conquistando gran parte del mercado. Esto se debe en parte a que pueden durar unas 25.000 horas, es decir, unos 6 años de luz o unas 10 lámparas de tuxtel. Sin embargo, la lámpara más moderna y conveniente es la de LED, sigla que corresponde a diodo electroluminiscente. Su funcionamiento se basa en un fenómeno óptico y eléctrico, en el cual un cuerpo emite una luz en reacción a una corriente eléctrica que lo recorre o por la fuerza de un campo eléctrico. Todavía son difíciles de conseguir en algunos comercios, pero su conveniencia puede cambiar eso. Cada lámpara LED resiste unas 50.000 horas, representando un uso de 8 horas al día durante nada menos que 17 años. La lámpara LED usa un 84% menos de energía que las incandescentes. Para producir unos 60 watts de luz, una lámpara fluorescente consumiría entre 13 y 15 watts. La LED se limitará a utilizar entre 6 y 8 watts. El LED no solo no contamina, sino que una vez terminada su vida útil, el 95% de sus componentes son reciclables. Con un accesorio inteligente, estas lámparas pueden además cambiar de color a través de comandos enviados por un temporizador o una aplicación del teléfono. El problema es que hasta el día de hoy, estas lámparas son mucho más caras que sus competidoras. Poco a poco, el precio disminuye, pero todavía hoy en España, una de estas lámparas cuesta unos 6 euros. No obstante, la revolución del consumo energético está ocurriendo ahora y no solo en el primer mundo, sino en todo el planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!